muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo partido de pro evolution soccer 2016 vuelve la champions league vuelve la champions a casa bye canal ya sabes cómo acaba bueno chavales partidazo contra toda una roma la capital de italia sin más estoy segurísimo que estáis deseando que esto comience ya no os voy a hacer más esperar jugamos fuera algunos algunos entrenadores siempre prefieren jugar fuera el primer partido es decir el de ida y en la vuelta en casa por el hecho de que si se lleva un resultado adverso pues el estadio tu afición te empuja no a mí me da igual a mí me da igual yo estoy seguro que si empezamos en casa pues también haremos un partidazo como lo vamos a hacer ahora venga vamos a por ello venga venga presionamos tío como toca uff ay dios mío es verdad que esto no es y no es el partido de ida chavales que esto es el de vuelta vale 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 venga uff uff el golazo vamos bomba que tremendo golazo acaba de meter este jugador que buena es el francés vamos buenísimo este gol fuera de casa uff uff que golazo venga muy bien nos ponemos por delante ahora tienen que meter ellos dos goles Claro, ya el 1-1 no les vale A esta gente Uf, que bien Vamos Manolas Joder, que suerte Vamos, corre, filtrao, siño No Uf, mucha presión Vamos, vamos Sterling Qué rápidos son estos dos Ay Que me ha pillado Oh, qué buena, Crichovia No Error Grande, chaval Vaya tela el central Ese que he encontrado de 16 añitos Me refiero a este Es Figuelani Figuelani Es buenísimo Os recomiendo que os lo fichéis Vamos Uf Vamos Vamos ¿Quién es? Vamos Vamos a echarle Venga, presión Este resultado nos viene genial Uf Qué cerca está de pillar Oh, Messi Cuidado Joder, tío Joder, tío Otro ejemplo magnífico De solidez defensiva Vamos Vamos Uf Uf Se ha acordado De la falta Que día yo que se va a olvidar Se ha acordado Perfectamente Venga, pues va Líala No No Era fuera de juego, tío Sí Era fuera de juego Uf Casi Ah, tío Aguanta la pelota Hombre Abajo Castan Sevilla Prega Por mantener la posición del esférico Pianic Que vino Vio Y vendió Joder No me dura nada la pelota ahí arriba Bueno, venga La Roma está pasando mucho Pero que no son capaces de meterse en el partido Por lo tanto, para mí Es una fantástica noticia No me han llegado ni una vez a puerta La defensa es buenísima La presión que hacemos ahí arriba Impide que avancen Oh, que pase Tremendo Uf Tremendo Lo de Pop Vázquez Que era Venga Centra ahí Oh Vale Venga Oh, que buena, Charlie Vamos a estar en el día Como corre Sterling Que buena Eres Sterling Vamos Sterling Oh, que pena Tío Cuando Oh Vaya contraataque Se han marcado La Roma Sterling Tremendo Como ha corrió por la banda Que bueno Es ese jugador Vaya fichaje Estrella Me he marcado Que buena Messi Oh, que grande Uf Para quitar Rapidísimo Presionamos Uf Estoy llegando al límite Vamos Vamos Uf Mientras sigamos Presionando Como lo estamos Haciendo ahora Para falta Lo que me he marcado Ahí Uf Uf Amarilla Menos mal Te miedo Peor Están hartando De correr Los jugadores Del Sevilla Y lo bueno Es que están Aguantando Uf Sal Menos mal Venga Que buen pase Joder Como toca Falta Venga Reye Vamos Contraataque Nada Madre Que parió Venga Oh, que buena Sterling Que buena Ay, no hay nadie Tío Pero la cortó Se le quedó corto Ese balón La mirada Que le ha soltado A su compañero Uf Vamos Messi Falta tío Oh, que pena Toma Mamone Messi lesionado Tío No, otra vez No, por favor Seguiría ya La segunda lesión De Messi Oh Ah, vale Menos mal Que no se ha lesionado Messi Fue a juego Claramente Pero bueno Siempre ha mandado La noticia De la lesión De Messi Al acabar El partido Sabéis Se ha venido arriba Claramente La Roma Vamos a aguantar Un poquito La pelota Ah, nadie Lo que ha fallado Manolas Como están jugando Vamos 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 Messi Ay, Dios Que pena Tío Que parado Vamos Uy Dios mío Lo que ha fallado Lo que ha fallado Tío Joder Lo que me falla Vitolo Delante de la portería El solito Uy Eso era a mano Se ha visto clarísimamente Madre Te la Vitolo Lo que ha fallado Madre Que lo parió Venga Aguantamos El empuje final De la Roma Wow Vaya paso Vale Venga Vamos Otra Falta Vamos 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 Contra Ataque O que pase O que pase Pogba Que bueno es Que bueno es Como aguantar Esto El gol ha sido De Pogba Realmente Aunque lo haya metido Messi Fijaros como aguanta Desde donde coge la pelota Y desde donde la aguanta Desde antes En su campo Se lo intenta quitar Varios jugadores Que bueno es Clasificados Chavales Creo que es para Cuartos No estoy seguro Para cuartos O semifinal Ahora lo veremos Oh que buena Clasificados Ahí está Que grande Así si chavales Ahí está La Roma eliminada 10 llegadas Ellos al final 3 Muy poco Muy poco Muy poco Quieren ser hombre Pogba Normal Asistencia Gol Que queréis que os diga Bueno Pues esto Está acabado Chavales Este partido Champions Que perdonadme Que al principio Del partido Dije que era La ida Para nada Era la vuelta Allá Pues Eran cuartos Pasamos a Las octavos No eran octavos Perdón Ahora pasamos a cuartos Y nada Pues Vamos a ver Que Ah el sorteo Aquí está el sorteo Pues ya vais a ver A ver quién me toca Veamos El Tico Madrid Barcelona Partidazo Paris Saint Germain Pues creo que era el más factible de todo Tiene a Ibrahimovic Tiene Jugadorazo No lo voy a negar Paris Saint Germain Pero Entre Atlético Madrid Barcelona Chelsea Real Madrid Manchester United Manchester City Y Valladolid Me da la sensación Que sí Que he tenido suerte Bueno chavales Pues aquí se va a quedar El partido Ya veis Los dos partidazos Que vienen ahora Dos veces Contra Valencia Bueno Supongo que uno Es Copa del Rey No estoy seguro Pero creo que sí Y ambos fuera de casa Si uno tiene que ser Copa del Rey Bueno Pues nada chavales Por aquí lo vamos a ir dejando Os leo los comentarios Que os ha parecido Este partidazo Que os parece Pues va cada vez Aclimatándose más El equipo Y bueno Pues ya nos vemos En otro partido Hasta luego Muchísimas gracias Por estar ahí Chao Y Reyes por la izquierda Ahora me gusta más Sí, sí Ahora me gusta muchísimo más Muy bien Vamos a ello Va a ser un partido Que me conozco Sé que me voy a confiar Pero me va a costar Jugamos en casa Hay que ganar No hay excusa Subtitulado por Jnkoil